Hola, ¿cómo estás? Soy Felipe Echadarría y en este vídeo te quiero hablar sobre los mitos de la educación universitaria pero enfocándome particularmente en el título universitario. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que me parece que hay un mito sobre este título universitario. En la actualidad un título universitario no te garantiza nada. Yo no sé si la persona que está viendo este vídeo quizás sea un estudiante, puede ser escolar, puede ser estudiante técnico, puede ser estudiante profesional o tal vez eres un profesional titulado. Y quizás si eres un profesional titulado te has dado cuenta de una realidad más allá de la tuya, quizás de tu generación, quizás de todos tus compañeros de promoción. Quizás has visto que no todos han encontrado un trabajo y de los que están trabajando no todos están ejerciendo lo que estudiaron. Te cuento mi caso personal. Cuando me titulé de mi primera carrera que es diseño gráfico, yo tenía ofertas de trabajo bien buenas antes de salir en mi año de hacer título, en mi último año. Ah, justo antes de salir empecé a hacer un diplomado y luego hice otro diplomado. Después tuve una segunda carrera que complementaba a la primera. Y después dije ya, ahora sí que me lanzo. ¿Y qué pasó? Que ese trabajo bueno que me ofrecieron antes de que me titulara, justo antes, ya no estaba disponible para mí. Y yo dije, oye, pero ahora tengo más experiencia, tengo más currículum a nivel académico, tengo más experiencia y estoy más capacitado. Y me dijeron, ¿sabes qué? Eso mismo es el problema. Estás demasiado capacitado para lo que te estábamos pidiendo inicialmente. Y ahí me encontré con otro problema. O sea, no es que no hubiera trabajo para mí. Sí lo seguía habiendo. Pero el tema que mi expectativa era, si yo estudio más, voy a valer más. Y la verdad es que no. Vas a valer lo mismo que valías hace tres años. Sin los diplomados y sin tu título. Y ahí te queda la opción de, ¿lo tomo o lo dejo? Personalmente yo lo dejé. Y preferí trabajar de forma independiente. Luego me di cuenta que muchos de mis compañeros de promoción, o de amigos, colegas, o incluso de otras carreras, gente que yo conocí en la universidad, que ahora también eran profesionales titulados como yo, algunos con muy buenas calificaciones, incluso mejores calificaciones que las mías, sí tomaban esos trabajos. Pero la verdad me di cuenta que cada vez que los veía el tema era quejarse de que no era lo que ellos esperaban. De que ellos no estudiaron para eso. Para ganar lo que estaban ganando ahora. Y siempre he notado decepción. Yo al comienzo pensé que solo me pasaba a mí, o que solo le pasaba a ciertos amigos, pero luego me di cuenta que a otros amigos de otras carreras les pasó lo mismo. No quiero decir que esto sea un caso, o sea, que le pase a todos igual. Hay gente que encuentra buenos trabajos dentro de lo que estudió y están bien pagados, pero ese porcentaje no es para nada representativo. Y antiguamente todo esto viene un poco de una expectativa falsa. ¿Por qué? Mi generación, por lo menos los que nacimos en los 80, muchos venimos siendo los primeros profesionales de nuestra familia, o la primera generación de profesionales. Muchas veces nuestros padres o nuestros abuelos no tenían una profesión, estudios universitarios. Porque antiguamente era muy difícil, solamente un rico podía acceder a la educación universitaria. Pero, ¿qué pasa? La generación como la mía, los que ahora tenemos, no sé, tienen entre 25, 30 años o 35 años. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros padres se esforzaron muchísimo por darnos esa educación. Pensando, como en su tiempo un profesional titulado tenía la vida prácticamente asegurada. El profesional titulado era el que accedía a los mejores puestos de trabajo, a los mejores cargos, a las mejores pagas y a los mayores beneficios. Entonces ellos se esforzaron muchísimo por darnos esa educación, pensando que nosotros íbamos a aspirar a eso. ¿Pero qué pasó? Sorpresa, sorpresa. Antes habían pocos titulados y ahora hay muchos titulados. Ahora la verdad es que todos tienen un título universitario. En los años 70, quizás, o hasta en el 80, quizás tener un título ya te diferenciaba. Simplemente por tener una profesión. Pero hoy en día, en el año 2015, tener un título universitario, la verdad, siendo bastante realista. No en todos los casos, pero en un caso bastante representativo de la población que se titula. No te diferencia para nada y simplemente tener el título te hace igual al resto. Y sobrecalificarte, especializarte, te hace más competitivo, sí, pero a la vez también te sobrecalifica para ciertos trabajos y te hace menos atractivo para un posible empleador. Esto ya lo dice, por ejemplo, Robert Kiyosaki. Si no sabes quién es él, búscame otro video de introducción a Robert Kiyosaki. Él habla de que ya no basta con tener una educación universitaria. Lo que tú necesitas también es tener inteligencia financiera, educación financiera. Y yo le sumaría, aparte, desarrollo personal. Aparte de la educación financiera, que no nos entregan ni en el colegio, ni en la universidad, también el desarrollo personal es súper importante. Porque eso es lo único que nos va a diferenciar de la gran masa de otros profesionales que hay. Ya no basta con tener el título. Tienes que tener una buena actitud y una buena mentalidad también. Y saber poder gestionar proyectos, poder ser emprendedor, etc. Todo eso vale. Lo que hay que hacer es diferenciarse en el mundo de hoy. ¿Cómo se hace eso? Invirtiendo en tu educación. Invirtiendo en ti. Leyendo buenos libros y también atreviéndose a hacer cosas diferentes. Básicamente eso. La verdad pienso que es una locura seguir buscando el dinero donde ya no está. Y con esto me estoy adelantando al siguiente video. Así que si te interesan estos temas, suscríbete a mi canal. Porque la idea es que yo, que también estoy tratando de desarrollar estas habilidades, estoy en ese camino. La idea es que tú y yo lo podamos hacer juntos. Así que si te interesa desarrollar habilidades de emprendimiento y desarrollo personal, suscríbete a mi canal, ve los demás videos. Y vamos al segundo video donde te voy a contar qué es lo que pasa en la nueva economía. ¿Dónde estaba el dinero antes y dónde está ahora? Que no lo estamos buscando donde deberíamos buscarlo. Así que eso, te invito a ver mi siguiente video. Si estés muy bien, cuídate.